Por las noches, cara sucia, de angelito con buchín Venden rosas por las mesas del boliche de bachín Si la luna brilla sobre la ardilla Come luna y ruban de allí Cada día en su tristeza que no puede amanecer Lo madruga un 6 de enero con la estrella del bebé Y tres reyes gatos roban sus zapatos Uno izquierdo y el otro también Chiquita mi rojo de amor Así salgo a vender mis vergüenza Chiquitín Bárame con tres rosas que cuelan a cuenta Mi hambre que no te entendí Chiquitín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!